Una segundita Una segundita Hola amigos Buenas noches Pues aquí salimos ya tarde de Chihuahua Ya van a ser las 8 Nos faltan 48 kilómetros para ir a Jiménez Vamos a Monterrey Y tenemos que estar a las 9 de la mañana Vayan a mi Dios Pero ahí vamos Ahí vamos Pues les cuento Que llegué el sábado Desenganché En Chihuahua Y los 100 de 85 Y hasta ahorita Ah Y para los que no sabían Ahora nadito aquí en Chihuahua Lo que pasa a Juárez Pues casi no voy Y pues no me convenía Y me tuve que venir a Chihuahua Y me tuve que venir a Chihuahua 100 veces Es lo mismo que vayas ahí Mientras haya trabajo No importa No importa a donde sea Menos que sea La Cuella de Satanás Vean 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 Tengo que ir a las 6 Que todo salga bien La cargada es a las 9 Mientras te cargas duermo Y 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